Paco Empanadas, el menor que rechazó 400 mil pesos mensuales, ¿podrías creerlo? Así como lo estás escuchando, mi rebelde resulta resalta y rebota que hoy hablaremos de este chico porque se está hablando mucho de él. ¿Y quién es? Pues es Paco Empanadas, este chico que se hizo muy popular, que era menor de edad, ¿verdad? Cuando empezó ahí en las playas de Acapulco vendiendo estas empanadas que muchos dicen, sí, pues estaban buenas, pero no tan riquísimas como para estar robándolas todo el tiempo, ¿verdad? Pero su peculiar forma de venderle a los clientes, bueno, con eso se hizo viral. Paco, pues era un niño de bajos recursos al que su mamá y su padrastro pues lo mandaban a vender empanadas ahí en las playas de Acapulco. Y bueno, por estar tan chiquito, pues mucha gente comedia de él y pues le compraba las empanadas porque muchos también dicen no estar tan bueno en las empanadas. Obviamente que nada más le compraban pues para ayudarlo. Él se fue haciendo muy, muy, muy popular y más o menos por ahí, este, un poquito más grandecito que creen. Como era muy popular, pues llegó este tiburón mayor que es Elías Ayú. Y bueno, llegó a ofrecerle, pues, ¿qué onda? Hacemos un negocio entre tú y yo. Y pues él le daba 400 mil pesos al año, lo cual sería como 38 mil pesos al mes. Oferta que dice Paco Empanadas que él pues no tenía la posibilidad de aceptar o rechazar. Que aquí quien rechazó la oferta verdaderamente fue el padrastro de él. Y entonces, pues por ahí se les fumó una gran oportunidad a lo mejor de crecer muchísimo más. Así es, la verdadera razón por la que Francisco Ramírez, mejor conocido como Paco Empanadas, no aceptó la ayuda de Elías Ayú fue porque su padrastro pues no lo permitió. Paco también era a la vez muy joven y no sabía la gran oportunidad que se le estaba presentando. Y un poquito más grande, pues él dijo de todas maneras, pues esto era lo que me daba Elías, 400 mil al año, 38 mil mensuales. Y yo en mis redes sociales y vendiendo empanadas, pues generaba mucho más según Paco. Paco dejó como que de ladito ya de vender empanadas y bueno, después se dedicó a ser como mesero en un bar. Y después de ahí ya no supimos nada y regresa con estas declaraciones donde varios comunicólogos pues lo están entrevistando. Y pues él dice así, hubiera aprovechado las oportunidades que la vida me presentó. Tal vez hoy fuera mucho más diferente. Y bueno, hace unos mesesitos pues supimos que iba a abrir un restaurante en Puebla, también de empanadas. Y pues quién se hizo presente ahí, pues Elías Ayú. ¿Cómo? Pues con mensajes, él posteó en sus redes sociales. Algo así como ahora tenemos que decirles Sir Paco. Siempre supe que llegarías muy lejos. Un abrazo enorme, mi querido Paco Empanadas. Y bueno, con este mensaje pues tan bonito, ¿verdad? También ahí les doy un detallito de que Paco Empanadas en una de todas estas entrevistas que él tuvo, pues le agradece muchísimo a Elías haber estado en su vida. Y pues que a lo mejor no agarró ese negocio, no hicieron ese negocio que hubieran crecido los dos muchísimo. Pero que sin duda lo más grande que ha tenido y que atesora muchísimo es ahorita la amistad de Elías Ayú. Entonces pues algo bueno siempre tiene que salir de todas estas experiencias que tal vez o las oportunidades que tal vez la vida nos presente, ¿verdad? En esta ocasión a Paco Empanadas pues se le cerraron muchas puertas, pero pues se le están abriendo más en el camino de la vida. ¿Qué piensas tú acerca de Paco Empanadas? Déjame aquí tus comentarios y esperemos que sean buenos comentarios. Yo te leo y te veo en el siguiente video. Felicidades Paco Empanadas.